La gente quiere party Roy G, Rafa Real, la gente quiere party Dale duro Estamos rompiendo en la pista Estamos rompiendo Estamos rompiendo en la pista Estamos rompiendo Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Andamos en la pista Tengo a la chica más dura en la lista Estamos rompiendo en el party En la disco bailando a toda madre Le rebota el trasero a toda madre Ella lo mueve bien sabroso, que padre La voy a trepar en mi Ferrari Directo a mi casa y le seguimos a hacer party Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Bienvenidos a mi party, aquí está Mari Y trajo a su amiga de Colombia a Cali Vamos a desmarle, rompenme la pista Tres shots adentro, ahora está lista Se pone a perrear y me pucha la pared El tocho está liqueando y yo tengo sed Todos quieren party, baby move your body And when the club close, vamos al after party Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Todos quieren party, echar desmadre Tomar tequila y hacer un desmadre Un relajo se hace en la fiesta La vida solo hay una con tequila, es perfecta Todo lo que quieras, aquí está en tu mesa Sírveme dos shots y seguimos la loquera No te detengas, disfruta la fiesta Vamos a romper hasta que amanezca Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Todos quieren party, todos quieren party Vamos a bailar y beber con Mari Roy G, rap for real Que no vale la fiesta, baby Date duro, tequilita A tu salud Roy G Records Yee Yee